Damas y caballeros, bienvenidos al evento principal de esta noche, Speed Dating con tu compañía de telefonía celular. Ahora les presentamos el premio de esta noche, la deseada y muy codiciada Rosalín. Bienvenida Rosalín. Rosalín, ¿estás lista para encontrar tu compañero ideal? Más bien la pregunta es, ¿están listos ellos para encontrar su alma gemela? Pues entonces vamos a conocer a los concursantes directamente de lugares exóticos y extranjeros desde al otro lado de la calle, les presentamos el vigoroso y valedor, Vicente, el valiente. Ingresando en la lona, por primera vez sin su computadora, el retador, el alegre y aceptado, Andrés, el astuto. Finalmente queda con ustedes lo último y más caliente en música, presentamos a Claudio Candoroso, el muy cordial, cariñoso y curto. Empezamos con una pregunta para romper el hielo. Rosalín. Gracias Ernesto. Mi primera pregunta, ¿cómo se describe en una sola palabra? Competitivo. Inteligente. Creativo. La campana indica que ya es tiempo para el segundo round. ¿Cuál característica que mejor te define? Mi cobertura es extensa. Soy moderno y siempre a la moda. Gracias. Claudio. Bueno, conmigo tienes todo eso y también tengo toda la música que te gusta. Si quieres, escoge una canción y verás que sí la tengo. ¡Estupendo! Vamos a ver quién será el más macho de esta batalla. No sé de ustedes, pero yo me encuentro muy nervioso. Rosalín, ¿estás lista para la última salto? Siempre estoy lista. ¿Qué es lo que buscas en un noviazgo, Vicente? Siempre busco compromiso de por lo menos dos años. Para mí esto es sumamente importante. Lo veo. ¿Y tú Andrés? Recuerdo que la última vez fue... ...demasiada. Quería compartir todo a cada hora, ¡pero yo tengo límites! Para mí, menos... ...es más. Qué curioso. ¿Claudio? Yo prefiero tomarnos un novia a la vez. Aquí, tú mames. Vamos a conocernos como tú quieras y en la forma que tú prefieras. ¡Y con eso llegamos al final de esta pelea! ¡Qué emoción! Me recuerda el drama en Simplemente María. Y como en todas las novelas, ha llegado el momento de tomar una decisión. ¡Rostalín! Chicos, todos ustedes son muy agradables. Pero soy una persona que considera todos los detalles antes de tomar una decisión. Busco lo que es más conveniente. Es por eso tengo que tomar en consideración cómo pienso yo y cómo siento en el corazón. Yo elijo a... ¡Claudio! Ahí lo tienen televidentes. Claudio se ha destacado como la mejor opción por encima de los demás. Speed dating con tu compañía de telefonía celular ha sido auspiciado por Cricket Guayas. Solo con Cricket recibes música ilimitada con opción a personalizar las descargas de canciones entre millones de artistas incluidos en tu plan. Todo esto sin contrato. Y todo a mitad de precio de NT&T y Verizon. Con Cricket Wireless.